P.A. Córdoba le incumplió a la corte. La senadora del pacto histórico no se presentó a la citación en la sala de instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia que se había emitido desde el 17 de julio pasado. P.A. Córdoba debía presentarse ante la corte en la mañana de hoy para dar su versión sobre la presunta cercanía con los comandantes de las FARC dentro del proceso de FARC política. La senadora no dio ninguna explicación ni entregó ningún tipo de excusa como tampoco se refirió a una reprogramación de la diligencia judicial. La defensa de Córdoba había intentado que la magistrada Cristina Lombana no fuera quien conoce el caso. Argumentaban el sesgo político por haber estado en las filas de las fuerzas militares. Incluso se llegó a solicitar que fuera retirada de la corte. Por una amplia mayoría de la Corte Suprema de Justicia desestimó las pretensiones de los abogados de la senadora, sosteniendo que los argumentos no tienen validez. P.A. Córdoba es investigada por las denuncias realizadas por su asistente personal que la señaló que manipulaba la liberación de los secuestrados de las FARC para obtener beneficios políticos y su relación de negocios con Alex Sack, donde presuntamente recibía millonarias comisiones. Otro proceso es el de enriquecimiento ilícito por el incremento injustificado del patrimonio de la senadora y sus familiares.